Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Casa Librasil Si, si, si Que hermosos todos Que hermosos todos En una casa Muy vieja Dicen que vive Un fantasma En la muerte Mi vida Y la muerte Se la llevó Y la muerte Se la llevó Estado En la muerte Si, si, si Todas Dice hätte O Espera En die Lethal Na Cha elly Y si yo con tu corazón aquí, en mi corazón se muerde todo, enamorado de un fantasma que no siempre es lo que te vas a dar. Y que me desvete, que me desvete, que me desvete, que me desvete, que me desvete. Que me desvete, que me desvete, que me desvete. Que me desvete, que me desvete. Que me desvete, que me desvete. Que me llega a luz de la casa, las nuevas caseras del jardín. Y le juramos, amamos, sin saber que iba a morir Y no solo en esta casa, y mis amigos nadie le jurará Porque siempre sigo ahí, el recuerdo de ella Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser Y no solo en esta casa, y mi corazón se va a ser